No, son 21 cortos, como te has dicho, 21 tracks, y los discos de hip hop son así, esto a mucha gente le parecerá que nuestra forma de rimar es a lo mejor, digamos, un tanto peculiar o se sale fuera de lo normal, pero en sí es un LP, un disco de rap muy de rap, ¿sabes? Pues ahí la contundencia que tiene que tener, tiene sus distintos estribillos, ¿no? Su forma de rimar, sus métricas, sus flows clavados, y luego aparte pues tiene esas intros, el ataco está él rascando ahí todo lo que se le pone por medio, ¿no? Interludios con el tío Porra, Ray Intervagan, y eso es algo muy hip hop, ¿sabes? Aunque la gente, que nosotros no hemos inventado nada, ¿sabes? Nosotros lo hacemos a nuestro rollo, eso sí, claro. Se habla mucho también de otro tema que es Scratches y Toallitas, donde ese señor vestido de rojo, dicen que rayaste un disco, ¿fue a propósito o no fue a propósito? ¿Lo tenías estudiado ya o cómo fue eso? Eso la verdad es que surgió así, o sea, esto, bajaron a Sevilla a grabar el tema, yo no bajé, bueno, por un asunto y tal, y subieron, mira primo, esto es lo que tenemos, no sé qué, ay, pues, yo escuchando el tema, ¿no? Y tal y cual, y al día siguiente lo llamo, oye, que esto va a ser así, o venís a casa, me grabáis unas voces y yo voy a Scratchear, voy a empalmar un cacho, acaba el Antonio, empieza el ánguil, termina el ánguil, digo, pues yo voy a, voy a hacer como de intermedio, ¿no? Ahí cuando tú acabes, pues yo voy a dar paso de una a otra. Y salió así, lo pensé, digo, pues mira, como tú acabas y como empieza el otro, pues así va a ir a Scratchear. Y quedó bien, yo creo, vamos, a mí me gusta bastante ese tema. Toallita. Y luego al final está como guapo, que era un invitado ahí. Comentabais esta semana que habéis repetido producción con Frank T. ¿Qué tiene Frank T para repetir y repetir y qué tal es trabajar con él? Pues Frank T tiene una espalda que no te digo nada, que como estamos hoy en día a las casas, que no sabemos dónde meter las chaquetas, él te viene de perlas. Abres el armario empotrado, guarda la ropa de invierno y sácala de verano. No, tiene esa contundencia, digamos, ¿no? Y un sonido. Y un sonido, y un sonido que sabe que es el nuestro y cómo nos gusta y le queda buscado él, en definitiva. Él sabe cuáles son nuestros gustos, dónde nos sentimos a gusto, dónde no, qué formas, también por dónde, pues aquí vamos a intentar esto, ¿no? Y te mete alguna cosilla nueva, alguna melodía, algún sampler y demás, pero vamos, es, trabajar con él es un gusto porque él trabaja para nosotros. Nos ha dado pepinos como yo compay, ¿sabes? Que eso va, 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 para nuestro gusto son producciones que salen una cada, cada muchas, ¿no? Como por ejemplo la Jamboloco, que también es una producción que nos ha gustado mucho, ¿no? O Gambas al Pil Pil, y son producciones que, que Fran en este disco nos ha dado también un poquita cosa porque ha estado malo, el pobre, también tenía lo del disco nuevo y tal, lo tuvo que acortar, el Quijote Hip Hop, tuvimos muchas novedades, ¿no? Con los proyectos, claro. Y nos ha dado menos, nos hubiera gustado que nos hubiera dado un poquito más. Jamboloco y en Gambas al Pil Pil no son de Fran, son de Acción Sánchez, de SFDK, pero, pero bien, trabajar con los dos ha sido genial. Ellos trabajan, nos mandaban, y nosotros una vez teníamos las bases, las mirábamos, las que no nos gustaba directamente, pues, compadre, no nos gustaban, ¿eh? Y las que teníamos para nosotros, pues ahí ya creábamos toda la letra, todos los estribillos, de qué iba a ir el tema, estructurarlo entero. Un club de fútbol, lo hemos hablado esta semana, el Besoya, el Fútbol Sala. Tenemos un partido pendiente, que yo me apunto también. Sí, sí, ella jugará, que lo sepáis, y estáis retados. No sé, odio árbitro, pero pienso. Tutillera, tutillera. Pero yo le retaría a Inoa también a que nos improvisaran aquí para acabar el programa de hoy, que es un grupo de hip hop sin improvisar un poquito sobre música uno, ¿no? Sí, queremos una canción para nosotros, o un corte. Un bíblas aquí, la guitarra todo. Simultáneo, no quiero que te escondas en los portales, los niños siempre están ahí pensando, en las escuelas se están escabullendo, no quieren hacer los deberes. Dilo, los laureles, nos llaman de la tele y todos gozando, pocas oportunidades que al hip hop siguen dando. Acercando al público este rap, es la manera de causar un interés mayor cuando de pronto dices lo que se teme. En directo no se puede hacerse en playback como debe, con la paz de televisión que soy, no me explico que el directo sea un problema y no cojáis. ¿Te queréis que sigamos? Es increíble, está al final. Aclarar que aquí han podido estar toda la semana en directo, lo han hecho en directo y súper bien. Y yo que sé, a los demás se emplazaron la semana que viene, yo me quedo con ellos un rato, como lo estoy pasando genial, y pido por favor un aplauso muy gordo para la excepción. Gracias por todo, chicos, y mucha suerte con el equipo de fútbol y con el disco, ¿vale? Bueno, y a vosotros deciros que nos vemos el lunes, como siempre, aquí, a la misma hora, en MúsicaO. Con más invitados, más música y lo de siempre. ¡Hala! ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana! ¡Chao! ¡Bien! ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana! Cara de asombro